Música Se llegó el momento ya de decidirnos De decirle si o no a Jesucristo Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Los cursillos son la luz que vivifica El alma y el corazón de los cristianos Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Donde te encuentres tú habrá tinieblas Con la gracia de Dios podrás vencer Haciendo confesión y comulgando Tendrás la dicha y fin que es el vivir con Dios Fulcillista tu ideal será la gloria El vivir feliz con Dios eternamente Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida Y vivir feliz con Dios eternamente Vaya con Dios mi vida Vamos mi amor Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor